Número 2 ¿Se callan? Se callan ¿Se callan? ¡Va! Los caballos son bonitos con la menor duda ¡Eso no puedo negar! Pero para no se sorprende los caballos dicen que empiezan a reparar ¡Oh! ¿Se callan? ¿Se callan? ¿Se callan? ¡Eso da la confianza! ¡Eso no puedo negar! ¡Eso no se volvió! Cuando ya allí caigo al fuego ¡Se caerá en el barco! ¡Eso no se lo quitar! Y en las doleras, dos días, el corazón mejorado, difícil de respirar Y en la vida en un río, y sobre todo el tiempo, al llegar a cuidar Y en las doleras, dos días, el corazón mejorado, que no tendrías que salvar ¡Este es mi compa de Nazio! ¡Venga, hermano! ¡Venga, papá! Y en las doleras, dos días, el corazón mejorado, que no tendrías que salvar Y en las doleras, dos días, el corazón mejorado, que no tendrías que salvar Y en las doleras, dos días, el corazón mejorado, que no tendría que salvar El juguero era pendiente, con el sol y el viñete, para poderlo salvar. Cominó Miguelito, en su mar que le cayó, eso no se va a mirar. Eso no es amor, nunca es amor. Digo que hay cosas grises, que tiene que ser, que no hay miedo, la más grande cosa. ¡Cabando! ¡Hey! ¿Qué vamos? Yo compa Toño, para el compa ganancio, Figueroa Viejón. Es, le voy a mandar un saludo. ¡Ay! 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 ¡Ay!